hola como estan el 1093 en directo en una mas de driver club bueno estamos vamos a ir a tour la verdad es que este juego me gusto demasiado vamos a ver por aqui star line y vamos a una mini aventura la verdad es que para ver ok si vamos a ver vamos a tratar de ganar los benditos trofeos que la vez pasada tuvimos un encuentro increíblemente épico el vídeo pasado fue épico épico pero en el sentido de desastre así que nada voy a voy a cambiar de de cómo se llama de cómo le puedo decir de d como le digo cámara que 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 como loco de cámara porque sube revisando el vídeo y con la cámara por dentro se escucha todo el motor así que vamos a cambiar de cámara vamos a agarrar la curva bien perfecto aquí parece que no se va a poder golpear a la gente y me preguntarán pero ese era el objetivo tuyo de si no sinceramente no era el objetivo mío así que vamos a tratar de no chocar agarramos las curvas perfecto vamos de no se la verdad vamos 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 ok chocamos primer choque 100 puntos menos vamos a ver los objetivos unos 33 unos 38 yo creo que son los minutos los minutos que hay que recorrer es cuánto vamos a durar durante la carrera así que concentrados 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 totalmente concentrados vamos agarramos bien la curva frenamos frenados ya estamos cogiendo o señor hoy por dios vemos el túnel no no entre a la luz pero nos dejamos de tonteras y vamos a tratar de alcanzar este cabezón chocamos otra vez contra la pared vamos vamos yo creo que si llegamos yo creo que si llegamos un minuto vamos 32 33 bien los dos minutos los completamos aquí es el primero que es el primero que me quede como loco perfecto que es el primero sinceramente no sé qué se trata la primera la primero el primer objetivo vemos un arco iris perfecto bonito y lindo así que vamos 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 volamos vamos no pero estamos hechos unos monstruos vamos un señor perfecto agarramos la curva bien limpia ahí hasta nos dieron el el ay 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 puchis puchis espera que me desconcentro vamos un señor nos pasaron nos pasaron nos pasaron y eso está muy mal el objetivo 1 29 500 que será eso chicos y él a la primera nos dijeron que es pero no le puse mucha atención vamos hablamos bien perfecto el primero manera muy bien vamos vamos ok vamos vamos nos entramos al túnel se nos pone negro y vemos al final salud que brilla fría 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 vamos a ver tenemos la compostura al cien por cien vamos a tratar de no chocar bueno chocamos y mantenemos hoy señor un diseño que nos pasan que nos pasan de ese 93 los lazos por razón no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo absolutamente nada no entiendo absolutamente nada ay 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 espérenme caballero perfecto ahora es el primero este es el primero ah chico yo creo que hay que ganarle al primero para poder pasar a esta pantalla no se llámame loco por sacar esa conclusión pero sinceramente es la única conclusión que le saco ahorita así que vamos a intentar rebasarlo vamos vámonos agarramos aquí bien hola compañero compañero permiso porque voy pasando yo uy señor acelera como los monstruos vámonos lo tenemos muy a la par vamos a ir frenando perfecto perfecto uy allá ahí agarramos la curva limpia uy señor uy señor uy señor uy señor uy señor uy pensé que me iba a chocar de verdad es que un día voy a empezar a grabar un día voy a empezar a grabar con segunda cámara así que para que hagan las reacciones y todo uy por dios ahí siempre chocamos perfecto nos llevamos el alto encima dice de si objetivo yo creo que aquí no importa si vamos a ganar de primero o segundo aquí no existe primero y segundo lo que sí existe son los tres objetivos perfecto completamos los tres objetivos pero mi pregunta es cuando se terminará esta carrera me estoy vamos bien la agarramos perfecto vamos vamos del primero por aquí adelante vamos 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 a llegar de primero vamos lo agarramos bien perfecto sector limpio perfecto seguimos ganando puntos como locos ahí pregunta en los comentarios un señor ah chico ay chico uy señor que paso con ah ok ya tenemos los tres objetivos que como no están amarillos a la izquierda mía me asusté así que vamos 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 ahí siempre chocamos y nos llevamos el alto perfecto vamos vamos aquí no chocamos más aquí no chocamos más ay señor es que vean como llevo el carro de verdad increíblemente rayado muy rayado así que vamos a concentrarnos más ya por lo menos tenemos el objetivo y ojalá que esta sea la final para poder ya terminar esta carrera que me tiene cansadito ya me tiene cansadito ahí vemos el bueno no vemos a nadie señor ok cuánto falta para ay de verdad la única conclusión que desiento es ganarle a este conductor de primero llegar de primero a la de menos así que vamos a intentarle ganar vamos nos concentramos ahora si nos concentramos me pica la pierna perfecto no nos lascamos o casi somos nosotros tipos duros le damos un minuto de adelantamiento vamos de adelantamiento 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 perfecto vamos a hablar por aquí perfecto vamos bien vamos bien vamos bien tenemos que concentrarnos a no chocar vamos 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 viene la curva vamos a frenar ir frenando perfecto la cogemos limpio esta curva más relevante perfecto perfecto venimos esos cambios no me agradan demasiado porque es que pega la iluminación increíble y se va la iluminación increíble cuando entra al túnel sinceramente eso no pasa en la realidad pero bueno esto es un juego vamos de primeros perfecto nos mantenemos la compostura y llegamos 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 primeros ahora si objetivo superado perfecto ahora si nos pasa 193 perfecto el objetivo esta superado pero no se termina esto no se termina esto no se termina esto vamos a llegar de primero otra vez para ver si acaso vamos es una carrera sin fin la vida vamos por lo menos agarramos los tres objetivos ya vamos pillamos a 193 donde esta el otro madre no lo vemos no lo vemos vamos logramos bien perfecto vamos 193 193 vamos a agarrarlo por lo que da es que ya no esta el segundo el tercer carro perdón vamos uy señor señor chico chico bueno ahí de 193 va en su bola perfecto ok chocamos otra vez yo creo que esa es la vuelta que hicimos él nos imite en la vuelta que hicimos anteriormente es la conclusión próxima que saco también yo creo que esta es la última vuelta como ya tenemos los tres objetivos es la última vuelta para mí que es la última vuelta vamos a ver aunque 193 no ganó perfecto no entiendo vamos a hacer una vez más si no nos vamos a salir y nos vemos ahorita así que vamos vamos a tratar de no no así no vamos a ganar de nunca perfecto perfecto ya hay problema que que trata esta carrera por dios que que tratará esta carrera vamos modo de foto captura no 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 que tú me estás contando no 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 si si estaba viendo tocando a ver que me pueden decir sobre la carrera o sea que hay que hacer vamos ah pero este cabezón no imita los choques no imita los choques vos estoy tocando botones chicos para ver que se puede hacer porque es increíble que no haya ganado todavía o sea ya hice los tres benditos objetivos y no me sale nada así que vamos agarramos bien la curva perfecto uy señor que me estoy poniendo malo malo malito vamos perfecto vamos a agarrar la curva ya vamos uy señor bien ya saben si aquí no gano me voy me voy me voy el carro se detuvo se detuvo se detuvo se detuvo no al carajo venga ya tuvimos los tres perfecto subimos de nivel galardón perfecto ok ok tres estamos progresando estamos progresando tenemos el audi lo desbloqueamos y le vamos a continuar vamos a ver vamos a ver por aquí vamos a continuar 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 driver club este juego sinceramente me está gustando tres y tres ok perfecto perfecto vamos con con este con este vamos a ver vamos a ver uy no vi los para ver para ver vamos a ver para atrás puntuación 630 el rapper el rapper vamonos ya conocemos los objetivos el BM uy ese me gusta nos parece que tenemos que estar en un club vamos a omitirlo y en la de menos nos estamos empezando esta carrerona 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 vamos iniciar evento uy señor estamos de noche vamos ay señor esto es en most wanted y todo eso sinceramente nunca me fue muy bien vamos ok se derrapa con X 6300 6300 hay que hacerlo vamos suena derrapa no choquen bueno por lo menos hicimos un objetivo y chocamos osea el derrape conmigo hay que hacerlo una vez y una vez ok 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 vamos a reiniciar 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 no podemos quedarnos así preparados ya vamonos 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 yo creo que se derrapa con la X es que uno derrapa con la X para toda la vida vamos ok ya vamos 300 ok freno de mano esto es como la vía real freno de mano y aceleramos vamos 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 jugamos con esto vamonos ah ya llegamos vamos ya le estoy cogiendo el toque ya le estoy cogiendo el toque vamos yo creo que por lo menos llegamos puntuación de derrapes son las 4700 hay 4300 vamos vamos una vez más una vez más una vez más una vez más si se puede hay que cogerle el toque vamos a ver como se derrapará un cuadrado círculo vamos a ver círculo vamos a probar círculo vamos a si 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 vamos mil cuatro mil algo lo menos es con círculo es con círculo chicos es con círculo 2300 vamos 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 es con círculo vamos uy señor vuelve 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 ok perfecto 3 vamos aquí conseguimos el segundo no vamos 5000 perfecto conseguimos el segundo ay ay 6300 estamos muy cerca no sé cuánto hice 5860 vamos 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 la última vez la última de chicos la última de reiniciar vamos estamos a solo un paso de ganar los 3 los 3 objetivos vamos 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 que aquí nos llaman tu fast sub furios ustedes no sabían pero a mí me habían contratado para la película tu fast sub furios me preguntarán es cierto si no bueno vamos a ver 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 uy señor 2533 muy mala muy muy mala 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 aquí deslapamos un señor penalización por curva nos penalizaron perfecto ok ok que estoy derrapando aunque no crean estoy derrapando estoy derrapando estoy derrapando 3.000 pero no llegamos nunca tenemos que hacer un derrape increíblemente malo como este vamos a ver cuánto hicimos si me dice 5.000 si me dice 5.000 para ver 4.000 no es que es imposible vamos a para ver disculpen chicos pero es que estoy esto es una marca personal marca personal una marca personal vamos a hacerlo la última última vez y nos vamos a la otra carrera así que vamos suena derrape perfecto uy señor como sabe cuánto hicimos 611 por dios ok cuando dice de rojo a verde hay que derrapar vamos suena derrape no me fui me fui esto es personal chicos esto es muy personal 3600 ok ahí por lo menos hice dígame que 6.300 por favor un poquito más ah chicos bueno no importa no hicimos 6.300 pero por lo menos completamos dos me van a llamar ah pero eres un un ¿cómo se llama eso? un conformista que nos que quede empanado vamos a ver vamos a no Ferrari ya lo hicimos en la vez pasada vamos a hacer no 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 acá en top del 3 no 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 aquí no aquí no esa no esa no esa no porque sinceramente me quedé como loco cuando hice la primera acá en top así velocidad acá en top ok vamos a vamos a hacer en este uy que preciosidad de carro por dios vamos a ver esa es la última carrera vamos a ver que tal nos va vamos vamos envía desafío puedes reiniciar perfecto quiero empezar ok iniciamos 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 vámonos preparados vamos ya perfecto vamos 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 perfecto progreso ok es un una carrera por lo que veo sumamente largo vamos acordémonos que está lloviendo ok posición posición tenida perfecto perfecto y no se puede pitar vamos vamos bueno en el gameplay anterior chocamos feísimo cada rato en este por lo menos ya tenemos el control ya tenemos el control lo llaman controladores los controladores uy señor cállese el 10 y cállese 19 y cállese vamos uy señor que nos quieren hacer la unidad perfecto vamos 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 uy acordémonos que el derrape el derrape nos va a funcionar también mucho en estos tipos de carreras así que progreso 34 vamos vamos a llegar a los 3 primeros perfecto top 3 alcanzan una velocidad de 241 perfecto eso ahorita la generación ya ahorita lo que nos preocupa perfecto perfecto vamos no chocamos no chocamos uy esos cuáles son esos 3 son 3 hay que pasarlos ya vamos me voy por el sendero ese raro me cae yo crear perfecto uy señor estamos del pie de acelerador nos estamos deslizando demasiado así que hay que tener mucho cuidado vemos una curva increíblemente bueno no tan increíblemente curvia bueno llegamos al segundo objetivo perfecto ahora nos vamos a concentrar en el primer objetivo que es en la primera posición vamos progreso 69 tenemos 30 30 de progreso ahorita Camille Bernard tiene 60 bueno vamos uy señor ah chico 77 creo que no vamos a poder obtener el segundo el primero perdón no vamos como que no 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 86 vamos a adelantarlos en la última en la última en la última ay 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 vamos uy por dios acelera acelera chico uy uy vamos vamos uy señor top de 3 en la final vamos lo completé lo completé lo completé el primero que vámonos 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 objetivo me imagino que estos son 3 carros acá en el segundo del campeonato vámonos ópale bueno son 3 carreras vamos a yo creo que ya se ha terminado pero no vamos son 4 vueltas son 4 vueltas son 4 vueltas son 4 vueltas vamos 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 que no nada es todo el de noche todo el de noche uy señor las luces como encandilan vamos perfecto perfecto vamos a adelantar aquí a todo el mundo vámonos es que me chocan me chocan curva 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 ok es que vamos vamos uy señor vamos 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 espérense un toque espérense un toque que vamos a pasarlos la vemos vamos vamos un señor top 3 de la final vamos 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 a preocuparnos vamos es oscura eso es recta esto es recta esto es recta esto es recta y le metemos 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 y le metemos. Vamos. Por Dios, es increíble cómo se ve este juego. Vamos. Uy, por Dios. Uy, por Dios. Uy, señor. No veo nada. Me chocan. Perfecto. Voy a hacerte hacia fuerza abrir el mapa porque sinceramente no veo nada. Top 3. Vámonos. Completé otro objetivo. Son cuatro benditas vueltonas. Cuatro vueltas vueltonas. Vamos a la segunda. Así que vamos desacelerando. Vamos, vamos. Vámonos. Penalización por colisión. Pero es que él se me metió. Él no me quiere dejar pasar. Por Dios. Vamos. Permiso, permiso, compañero. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Pero es que se me metió. O sea, yo no lo quiero chocar. No, no, que me pasa, que me pasa. No, no me hagan pasar. No, señor. No me hagan pasar. No me hagan pasar. Así que permiso. Vamos. 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 Uy, señor, que no veo nada. Que no veo nada. Vamos. No veo nada. Chicos, no es mi culpa. El video se gata de negro, sinceramente. Así es la calle, así es la carrera. Que lastimosamente vamos a tener que acostumbrarnos. Vamos. Vamos, vamos, que no veo nada. Acá yo me como una varola. Perfecto. Opa, le. Uy, por Dios. Uy, por Dios. Vamos. 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 Haciendo la carrera más difícil en la que nunca hemos jugado. Vamos. Y ese primero va con un ángel. Va con un ángel, va con un ángel, va con un ángel. Pero no, ahorita le alcanzamos. Ahorita le alcanzamos. Ahorita le alcanzamos. Qué tranquilidad. Vamos. Curva, 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 curva. Mantenemos el control. Pero por favor. Disculpen, chicos, me estaban llamando. Regresamos. Regresamos, regresamos, regresamos. Disculpen, chicos, por ese fuerte, pero no. Disculpen. Vamos. Perfecto. Vamos a tener que alcanzar al primero sí o sí. Curva, 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 curva. Perfecto. Mantenemos el control. Vamos. Vámonos. 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 Qué vuelta. Perfecto, 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 perfecto. Vamos. Disculpenme que he callado porque es que estoy estudiando. ¡Ah! Porque chocamos al de adelante. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Dios mío. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Esa luz me acaba de asustar. Pensé que... No sé, ya me ven loco. Es que es imposible que eso pase aquí. Pero pensé que había un cargo delante mío, o sea, que venía directamente hacia mí. ¡Ay, señor! No puede ser. Nos pasa a todo el mundo. No puede ser. Es casi la última vuelta. No puede ser. ¡Ay, señor! Vamos, 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 vamos. Tenemos que remontar eso en la de menos porque no podemos quedar de último. Bueno, no de último, sino que, vea, se nos quitó el bendito objetivo de la primera... De la primera a la izquierda. Vamos. Vamos, tenemos que concentrarnos. No, 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 chicos. ¡Ah, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, por favor! ¡Vamos, vamos! Estoy de último y hasta la última vuelta. Es que nos echamos a perder en la última vuelta. ¡Qué cosas! Nos echamos a perder en la última vuelta, ¿va? Es que ese se gana, ese se pierde. Pero no, 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 no. Vamos a ser optimistas y vamos a llegar en uno de los top tres. Vamos a llegar a uno de los top tres. Vamos, por lo menos aclaro eso. Se aclaro eso, se aclaro eso, que es muy bueno. Una muy buena señal. Eso desde un principio debería pasar, pero bueno. Nos pasó porque así es el pueblo. Vamos a ver, vamos a ver. Por aquí, perfecto. Penalización por curva. ¡Uy, señor! Vamos, vamos. ¡Uy, no, no, no! Me puede chocar. No puede ser. No puede ser. Vamos, con permiso, 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 permiso. Por favor, permiso. Vamos. ¡Uy, señor! Vamos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Lleva los terceros. Vamos, una curvita ahí que aparezca, por favor. ¡Uy, allá está la meta, allá está la meta, allá está la meta! ¡Vamos! Vamos, sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos. Optimistas al mil por ciento, optimistas al cien por ciento. No, 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 no. Bueno. 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 Bueno, vamos a continuar en nuestra carrerita. Cinco y contando. Vamos a ver, vamos a desbloquear todos. Perfecto, continuar. Nos vamos a la otra carrera. Aquí sí la tenemos que ganar. Aquí fuera de cámaras, nos eliminaron. Había que hacerlo seguido. Bueno, 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 bueno. Vamos a dejarlo aquí fuera de cámaras. Ya van a poder ver que esta ya está aquí hecha. Y esta, por lo menos estas tres. Y después seguimos con esta, este, 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 este. Todas las que siguen. Así que, fuera de cámaras ya saben. Esta, esta, no, perdón. Esta, este y esta ya van a tener las estrellitas completadas. Así que, espero que les haya gustado una vez más The Driver Club. Lo voy a seguir trayendo al canal. Y nada, nos vemos en otra The Driver Club. Chau, chau.